Que pedo banda, bienvenidos a De mi barrio a tu cocina, yo soy Lalo Elizarraraz Y hoy les traemos un guiso que se va a pasar de gourmet Pero todo se puede realizar con cositas que tenemos aquí en la casa Hoy vamos a hacer unos esquites de lata con certificado de humildad Los ingredientes que necesitamos, hoy si hay varios ingredientes Pero creo que todos lo pueden tener en su cantoncito Es el chile piquín o tají en el chile de su preferencia Yo tengo aquí el tajincito Tenemos aquí también mantequilla, limones, epazote, un habanerito También ahí es el chile que les entre mejor Yo escogí el habanero porque es el que más me late Un pedazo de cebollita, el quesito rallado, mayonesa Y obviamente nuestras latitas de esquites Yo compré dos porque voy a hacer la versión con mayonesa y quesito Y la versión con puro chile y sal y limón Bueno, lo primero que tenemos que hacer es picar nuestras cositas Como la cebolla, el epazote y el chile Vamos a hacer esto aquí a un lado Y empezamos con la cebollita Acuérdense de traer su gafita protectora para la lágrima Para que anden ahí chille y chille con la picada de la cebolla Ahí está, ya le saqué fila al cuchillo No, ya es otra cosa Ahí está Ya está la cebollita perfectamente picada Y ahora nos vamos con el epazote Este sí va tantito porque el epazote le da un sabor mexicano al esquite Este es muy importante Y por último, su silla Píquenlo bien finito Nada más que si lo van a picar así finito con la mano Después no vayan a mear Si no, les va a empezar a arder el chile El otro chile, pero bien gacho Ya tenemos nuestra mezcla de nuestro epazote Cebollita y el chile habanero Ahora vamos a pasar del otro lado del estudio A donde está el fuego Y en nuestro sartencito vamos a que se cocine todo esto bien perrón Acompáñenme bandita Ya que se están cocinando nuestras verduritas allá Ahora hay que vaciarle el líquido que tienen estos elotes Y también los echamos ahí encima Para que ya vayan agarrando el sabor perrón Parece que ya está terminado nuestro guisote Miren el jugo Nada más chequen la calidad del jugo No más, es puro néctar Esto hasta la cruda te ha de quitar, verdad de Dios Miren, nada más que chulada gente No mames Esto sí nos pasamos de gourmet la neta Hay que reconocerlo Cuando uno se pasa de gourmet hay que reconocerlo gente Ahora vamos a agarrar con nuestra cucharita Y vamos a servir aquí en nuestros vasitos Vamos a servir de uno y uno Para que vean que aquí servimos igual Y en uno vamos a prepararlos con mayonesita y queso Y el otro va a ser con puro chile y sal y limón A la mexicana, ¿no? A la mexican food Como yo le digo Y estos son más como ya a la gringa, ¿no? Con mayonesita y su queso Ya con un poco más de presupuesto, mi gente Como bien sabemos todos Pues siempre a la mitad se le tiene que echar los ingredientes, ¿no? Para que no se quede todo hasta arriba Ay, bueno, mami Se ve que esto va a estar bien bueno Ay, güey, pues sí pica, güey No, el sabanero está bravo, güey, está picoso Vamos a empezar con los de mayonesita y queso Vamos a destapar la mayonesa, papi Y le echamos aquí un... Con mucha mayonesa, mi Gio, ¿te late? No, sí Sí, güey, generosa, ¿no? Con mayonesa generosa Y con queso también generoso, ¿no? Y ahora preparamos los de a la méxica, ¿no? Tu tajincito Tu salita Tantita de sal, diría la comadre Y un limonito, ¿no? El limonito, ¿saben qué? Es así, ya vais a limpiar, ¿eh? Como Dios lo manda Con todo y hueso, chingue su madre Ya a los que les gusta sin hueso Pues ya, ahí se los quita, ¿no? Y aquí para que veas, higiénico, ¿eh? La pura gota nada más Nada de mugre Está cayendo pura gotita, mi Gio Ya saben que ahorita hay que tener higiene Y cuidado Y ya que están aquí preparados a la mitad Le volvemos a echar otra rondita de esquite, ¿no? Aquí está nuestro gran guiso Y rellenamos los vasos Que queden bien, bien copeteados, mi gente, ¿eh? Ya viene hambriendo el mismo Lo voy a llenar y tú ya no vas a alcanzar, ¿no? Aquí mejor hay que echarle al Gio Porque ya me estaba viendo bien feo, güey Echarle aquí Exactito, papi Lo de las dos latas Una lata por vaso Le echamos aquí su juguete Uff Y aquí el otro tanito para el Gio, güey Ah, hombre Estos son guisos y no chingaderas Ya quedaron bien preparaditos Y pues ahora le echamos otra ronda de lo mismo, gente Los que están aquí al American Food Pues con su mayonesita Y otra ronda de queso Y de este lado, pues lo mismo Nuestro tajín Tajín para toda la bandita que nos escucha en la Unión Americana Su sal Y otro pedacito de limón Ya aquí con medio Porque ya le echamos suficiente abajo, ¿no? ¿Más limoncito, Emilio? Un chorrito Un chorrito así Con mugre o sin mugre Tú más dime cómo lo quieres, ahí está Aquí está la cucharita de Alamexican Y la cucharita de los Alagourmet Fum Vámonos Dejen limpio aquí el terreno para probarlos, ¿no? Y comer a gusto Agustín Melgar Como Dios manda, gente Esto se ve delicioso, mi gente Yo voy a darle el golpe A los que son a la Mexican Food Y los otros son para el Gio Que está aquí rifando el físico Vamos a darle El primer chingadacito No mames, güey Te vas a querer casar conmigo, Emilio No mames, güey Qué pinche No mames Mi gente Tienen que hacer esto en esta cuarentena Por favor Des este detalle Puede que sea lo más Lo más importante que hayan hecho Durante este encierro, la neta No mames Pruébalos, Emilio Date ese gusto, güey ¿Quieres con Con tajincito? Sí, sí Un poquito más aquí Aquí es tajín Aquí te voy a seguir diciendo tajín Pero Espérale, chalos Aquí este guiso que es más gourmet Ya se convierte en Tajín Aquí echamos tajín Aquí todavía es tajín Y aquí tajín Y pum El tajín Aquí se convierte Ah, se ve bien bueno este, güey Se ve preciso tu guiso, Emilio Oh mames, güey A ver, como que yo ya me estaba viendo Con cara de hambre Y mejor ya me dices Nada, me cuentas Y no me das nada, mano ¿Qué tal? ¿Sí están precisos? Están al pedo Ya agarran el saborcito a mantequilla Sí sabe, mamá No sabe que te los guiso tu jefecita, ¿no? Banditas, ya saben una nueva Si lo hacen Me etiquetan en Instagram Y lo compartimos con gusto ¿Cómo no? Y recuerden que este guiso Yo se los hice con mucho cariño De mi barrio A la cocina Ah, me gusta hacer la verga Qué rico, güey